Hola, me conseguí un case para el HP Elite X3, pero no es para ese mismo teléfono, es para otro, pero del mismo tamaño, entonces tuve que hacer unas modificaciones con un cuchillo, pero mire cómo salió, ese es el case. Ahí está el teléfono, ahí está el teléfono, pongo luz, a ver cómo se ve, es plástico, pero se aparece de oro, y se ve el HP, es como medio transparente. Entonces cupo más o menos, esto cupo, lo de arriba en desenchufada, el parlante, tuve que abrirle un hueco un poco más amplio. En este lado tuve que cortar el plástico duro, es que tienen dos partes, una caja dura de plástico y una adentro de caucho, pues más suave el plástico, si ese es suave, ya fuera duro.